Muy buena gente, bueno acá vamos a hacer mi primer gameplay, o más bien speedrun, del Super Metroid por supuesto Así que, empecemos Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hace Yura, viste Que habla mientras juega y demás, así le agregamos un poco más de ambiente y no se hace tan denso el juego y demás Pero bueno Tuve un par de problemas para poder grabar el video, viste, con el emulador y también para grabar la voz Pero bueno, creo que esta vez ya va a salir Si lo estamos escuchando, es porque salió En fin Bueno, loco, Super Metroid ¿Qué juegazo, loco? ¿Qué juego tan bueno? Y los juegos de que tengo memoria, que se va a hacer Pero bueno Así que, vamos a ver la intro Porque, porque Bueno, porque no se puede sacar Así que, eso Bueno Entonces dice Samu Que su primera batalla contra los metróides Fue en el planeta Cebes Donde Erradicó, digo Evitó el ataque de los piratas espaciales Que querían usar los metróides contra la civilización galáctica Y mató a Mother Brain Acá se pueden ver las imágenes de lo que sería el primer metróide Cuando ella Le ganó a Mother Brain Todo lo que digo, lo digo improviso Improvisado Yo no tengo nada Así que, su siguiente batalla fue contra los metróides En su planeta de origen En SR388 Que ella Erradicó completamente a todos los metróides Excepto una larva Y recién nació Y es que Este metróide vio a Samu como si fuese su madre Ya que son como los pajaritos Viste, lo primero que viene empieza que es su madre Así que después ella personalmente Llevo al metróide a la estación de Ceres Para que los científicos investigaran su energía y sus cualidades y demás Entonces Los científicos estudiaron su energía y demás Y descubrieron cosas increíbles Lo que descubrieron es que podían usar La energía de los metróides para el bien de la civilización Que más que nada Ese era la idea de los chozos Pero que los piratas paseaban Le metieron mano y la cagaron Así que Satisfecha por su trabajo Se fue de la estación A buscar un nuevo trabajo Pero Ni bien dejó la estación Después de llegar a unos asteroides Recibió una señal de socorro De la estación de Ceres Los están atacando Así que se armó la podrida Y bueno Tengo que volver a Ceres Le digo La colonia espacial Me estoy retrabando Porque esto es todo improvisto No soy tan exporto como Jura Pero bueno Aparte es un poco jodido Mientras jugás Y ya que estamos Vamos a hacerle propaganda a Jura Loco Visite su canal Que es ungroso Soy videos muy buenos Que te hacen reír Y eso No tengo mucho para decir Porque no Puede ser un poco complicado Pero bueno Estoy sin aire Podés la tercera vez que hablo Más o menos Bueno Acá está el Metroid Que se lo afanaron O sea Viste que dije Tuve que hacer Esto varias veces Ya casi estoy sin aire Pero bueno Yo le sigo mandando Bueno Acá está el Metroid No lo podemos agarrar Vamos a ponerlo a joder La 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 Vaya parece Riley Bueno Riley Peor enemigo de Samus Y va Vamos a hacerla rápida Me dijo Mauricio Ahora Así no perdemos Tanto tiempo Con los videos Pues Salma la podría Vuela toda la mierda Es un poco jodido Que se te ocurran cosas Mientras andas jugando Pero bueno Más que en lo posible Vamos a hacerlo Vamos a hacer todo lo posible Para hablar Y demás Carajo Se movió Todas las cosas Que había dicho En los videos anteriores Y bueno Acá no lo dejamos Ah si Después también Este El Spirron Este lo hice Todo así Lo quería hacer Todo de una Viste De principio a fin Sin tener que usar Sabestate Y demás Pero tuve varios problemas Así que al final Lo tuve que dividir En tres partes Viste Ahora acá Que vamos A Planeta Cebes Que es donde Donde fue el origen Del primer Metroid Se van a dar cuenta De que O sea Esta parte Hasta ahora Lo del Planeta Cebes Lo tuve que grabar aparte Y después En otro video aparte Tuve que hacer esto Porque como ven La nave no está bajando Empieza así como Que está grabado Así que bueno Empecemos Estamos en Crateria La lluvia ácida De siempre La que nunca termina Acá entramos Y está en esos bichitos Verdes Que no sé Que son Pero bueno Entonces esta La parte Donde En el Metroid 1 Sería Cuando vos te escapás Después de haber matado Montergrime Vos salís por este lado Esto sería Lo que quedó De Taurian La verdadera Taurian Y acá es donde está Monterbrine Donde se morí Ay me caí Donde ven Está todo Estrudiciado No hay bicho Y yo sé Donde carajo Están los bichos No hay nadie Vamos 6 minutos Vamos bien Vamos a ver No me salto Después bueno Uno siempre En los speedruns Siempre Se cometen Algunos errores Es muy jodido Pasar el juego Perfectamente Salvo que seas Muy hijo de puta O uses trucos Y lo que sea A mi Seguramente Van a pasar Varias faltas Quizás sean Faltas mínimas Pero para mi Son Como decir Son unos pecados Cometer Esas faltas Pero bueno Acá agarramos Los primeros misiles Volvemos para atrás Acá de realidad Tendría que estar Lo que era Crack Lire Pero ya no está más O bien se puede decir Que se trasladó Eso me costó Perfeccionarlo Pero una vez Que ya te acostumbras A hacerlo Es una boludez Bueno Volvemos para Crateria Después de dejar de Bristar Lo más triste Es que en realidad No se llama Crateria Se llama Carteria Después me di cuenta De eso Pero por más De que me haya dado cuenta De que es Crateria Yo le sigo diciendo Crateria Y creo que hay varios Que hacen lo mismo Bueno Ahora empezaron A aparecer los bichos Esto creo que llaman Guardianes de Rigley Algo así Cuando era Cuando era pendejo Daba a subir por acá Pero ahora que perfeccioné Rebote en la pared Ya no me jode tanto Igualmente antes Cuando no lo tenía Muy bien perfeccionado Era re molesto Porque a veces Se me hacía pelotita ¿Viste? La nada Estaba rebotando en la pared Y de repente Se hacía pelotita Era re molesto Queremos que no se escuche El ruido de los autos pasar Porque si no Va de re joder El video Bueno Ahí está Eso La tortuguita Esa marrón Se llama Reaper Me acuerdo Que bicho Que acabé de matar Se llama Gamer Y eso ya no me acuerdo Como se llama Algunos bichos Me acuerdo Más o menos Que se llama Y otros No tanto Pero bueno Estos bichos Tampoco no me acuerdo Pero bueno Bueno Vamos a matar Al Torizo Yo me acuerdo Loco En el Speedrun que vi Ese que decía Que era un hack Para mi El flaco Había agarrado La bomba Y había podido salir De la habitación Justo a tiempo Antes de cerrar La puerta Pero Yo lo probé Varias veces Y no lo logré A menos Que él haya sido Muy hijo de puta O sea un hack Como yo creo Bueno Se levantó Torizo Ahí tenés Ahí tenés Ay la puta Me la dio Juego Toma morirte Toma morirte Ahí tenés Ahí tenés Puro misile Bueno Bueno sigamos avanzando Tenemos nueve minutos De video Vamos bien Me parece Voy a tener que cortar El video Cuando llegue A brinstar Bueno Subamos Esta parte Es media hija De puta Aparte la tengo Perfeccionada Pero Mierda Es como el otro La tengo perfeccionada Pero a veces Cuesta Y cuando le erras Una vez Le erras siempre Bueno la tercera vencida Pero la puta madre No salió Como odio a veces Cuando me pasa esto Che loco Estoy grabando Ahora no La puta madre A ver ahora Ay mierda Casi Pará la concentración Ahí está Hijo de puta Como odio cometer Estos errores Ya veo Cuando uno Cuando comete estos errores Ya después la cago totalmente Así que quizás Este video no se vea Aunque si lo están viendo Después lo publiqué Pero bueno Que real bichito Me la dio Joder puta Ya llegamos A los 10 minutos De video Bueno Apuremos Acá tenemos Los bichos No voy a gastar Los misiles Contra ustedes Porque si no Me van a cagar Bueno Acá llegamos Hasta el próximo video Acá cortamos Che Chau 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 Gracias por ver el video.